¡Suscríbete al canal! Pues bien, arranquemos con esta primera noticia, la cual es sobre Ibai Chanos y resulta ser que fue baneado de la plataforma de Twitch. Sí, así es, pero esto nada más por un día, el propio Ibai lo anunció por medio de este tweet que dice Gente, estoy baneadito un día de Twitch porque un chaval decidió meterse a una partida de Georg User, juego de adivinar países, con un nepe de un foto de perfil y el nombre Ibai baneado. Desde aquí le quiero agradecer al chaval que este acto que ha tenido por darme un día libre. Y a ver, ¿qué es lo que pasa? Pues es un error que evidentemente no fue a causa de Ibai, fue a causa de otro graciosito que intentó joder literalmente a Ibai. ¿Por qué? Porque mostró la fotografía, como lo explica el mismo Ibai en este tweet, la foto de un nepe, lo cual está baneadísimo en Twitch. No se puede demostrar y si es un error como en esta ocasión, pues les dan nada más un baneo de un día. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no es error del streamer, sino es error de otra persona que se quiere hacer el graciosito. Así que con todo el contexto completo y demás, pues es obvio que no tendrían por qué banear de esa forma, o de una forma, mejor dicho, tan agresiva al propio Ibai. ¿Por qué? Porque esto es un error, como les comento, que suele pasar por graciositos que simplemente quieren joder al streamer en cuestión. Pero bueno, es lo que hay en cuestión. En el momento supongo que en el que estoy ya subiendo este video, ya precisamente el propio Ibai puede subir lo que se le venga en gana. No es tampoco ya permanentemente baneado, ya puede subir streams o hacer, mejor dicho, streams. Así que pues bueno, es lo que hay en cuestión. Ahora ya pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre Dallas Review, y es que el propio Dallas el día de ayer subió un video a su canal de YouTube en donde estaba hablando de lo que ocurrió con la supuesta filtración de su pack. ¿Se acuerdan que subí video de eso? Pues resulta ser que el Dallas menciona que para empezar ese obviamente no es él, ya que él nunca se ha tomado fotografías de ese estilo. Pero que se le hizo gracioso porque al final de cuentas lo ve más como una broma, ya que la propia persona que aparece en dicho video con el ganso de fuera, el ganso de gansos, al final de cuentas es obvio que no era él y por eso le daba gracia. Pero sin embargo menciona que se hubiese enojado mucho más en el debido caso de que lo hubiesen hecho mejor. ¿Por qué? Porque se podría dar a la interpretación de que efectivamente él está subiendo ese tipo de fotos y a una chica desconocida. Lo cual esto sí que le llega a molestar, pero al final de cuentas como terminó demostrándose que no era para nada el caso, es decir, que no era el verdadero Dallas. Pues simplemente se lo tomó a broma, a juego y no hizo más caso omiso de esta situación. Pero que de igual forma les sorprende ver a muchas chicas que eran haters, que son haters de él, que muchas veces las tiene bloqueadas o inclusive no lo siguen. Por eso insinúa que no son fans, pero sin embargo iban pidiendo el video, ¿no? Sí, muy graciosa la verdad esa situación, hay que decirlo, esa situación sí que fue muy graciosa, muy chistosa. Porque al final de cuentas, si eres hater, ¿qué necesidad hay de que le pidas a una persona que supuestamente tiene el video de Dallas? ¿Qué necesidad tienes de pedirlo? O sea, si te cae tan mal como que ¿por qué? Realmente eso sí que es de un verdadero análisis, porque no tiene ningún sentido la verdad. Pero bueno, es lo que hay en cuestión y lo que menciona el propio Dallas Review en su video. Ahora, ya pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre TheGrefg. Y es que precisamente el día de ayer sacó su skin de Fortnite en donde lo estuvo transmitiendo en vivo el anuncio en Twitch. Y esto que provocó, provocó que más de 2 millones de personas, así es, 2 millones de personas lo estuviesen viendo en directo en Twitch. Lo cual, esto evidentemente hizo que se rompiera el récord. El anterior récord lo tenía el mismo Grefg con 800 mil viewers en directo. Y antes de eso lo tenía Ninja. Ninja que hizo un directo con el propio cantante Drake con 700 mil viewers en directo. Pero ahora el propio Grefg ha roto esa marca con su skin con más de 2 millones de viewers en directo. Lo cual, esto evidentemente sorprendió a todo el mundo porque no era algo que se esperase. O sea, la verdad, 2 millones en directo nunca antes visto en Twitch. Se rompió, como les comento, esta marca que tenía el propio Ninja. Y anteriormente, apenas hace unos días atrás, lo había roto todavía el propio Grefg. Y ahora vuelve a romper su propio récord. Impresionante, esto hizo que se hiciera tendencia. Tanto el nombre Grefg como 2 millones como Twitch. Esto provocó completamente ya la locura total. Y bueno, Ninja que dijo al respecto de esta situación. Ya que él mismo puso este tweet en el cual, bueno, está en inglés. Pero si lo traducimos al español, lo que dice en cuestión es... 2.4 millones de espectadores en vivo en su debut en Fortnite Skin. Felicidades de Grefg. Monstruo, absoluto y te lo mereces. Así que esas básicamente fueron las felicitaciones del propio Ninja. El ex dueño de Twitch, ya que tenía la marca más alta de espectadores. Pues ahora fue rota por el propio Grefg en dos ocasiones consecutivas. Así que pues bueno, es lo que hay en cuestión. Ninja aparentemente ya no es lo mismo que solía ser antes. Ya no tiene los mismos espectadores. Pero bueno, aún así está interesante que la propia persona que en algún momento tuvo ese récord. Está felicitando a la que ahora tiene dicha corona, ¿no? Pero bueno, es lo que hay en cuestión. Ahora, ya pasando a esta siguiente y última noticia. La cual es sobre Prankeddy. Y es que el día de ayer subí unas par de historias de Instagram. Las cuales son muy, muy interesantes. ¿Por qué? Porque están básicamente anunciando algo que no nos esperábamos para nada. Y es que pone esta serie de tweets que dice... Quiero contarles que hoy iniciaré un tratamiento por enfermedad que me ha estado jodiendo en muchísimos sentidos estos últimos meses. Algo que me mantuvo mal todo el año pasado y dejé avanzar. Por suerte aún estoy a tiempo y si todo sale bien, solo requiero de cuatro meses de tratamiento. Y por ahora es lo único que puedo decir. Espero que la próxima vez que suba una story relacionada a este tema sea para decirles que me recuperé y que fue y que ya fue. Ok, aquí dejó muchas especulaciones porque en cuestión el propio Prankeddy no dijo exactamente qué es lo que tenía. Lo cual aquí dejó a muchas suposiciones porque qué es lo que se va extendiendo poco a poco. Y si se extiende es peligroso como lo mencionó aquí Prankeddy que pudo haber sido peligroso pero no fue así. Y que requiera tratamiento. Así es el cáncer. Y bueno, posiblemente Prankeddy tenga esto. A lo mejor es que no dijo absolutamente nada. Simplemente dijo que sí va a ser un tratamiento y es posible que sea un tratamiento como Walter White. Y que después Prankeddy se vuelva Heisenberg pero en forma de bromas. Así que pues bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema del señor Prankeddy. Y sin duda, sin duda que esperemos que se recupere muy pronto porque es jodido. Es jodido pasar por una situación así. No me imagino si de verdaderamente tiene esto. Es decir, tiene pues lo que viene siendo esta enfermedad que les comento. Debe de estar jodidísimo el hecho de saber que tienes algo así. Pero bueno, lo único que se puede tener es esperanza. Saber que te vas a recuperar. Si se trata de tiempo, puedes todavía mantenerte positivo en estas situaciones. Así que pues bueno, esperemos que sea algo menos leve. Pero son suposiciones, ¿ok? Es lo que hay en cuestión. ¿Ustedes qué piensan de este video? Que chingos ya saben que lo ponen aquí en los comentarios para saber su opinión de ustedes. Ya que ustedes tienen la opinión importante de todos estos chismes. Espera, 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 espera. Hay un minuto, pequeño ladrón suelo chismoso. Por favor, si te gustó el video, no olvides darle like. También comentar qué es lo que te pareció el mismo sobre los temas que vimos a lo largo del video. De igual forma me puedes ayudar muchísimo si lo compartes con alguna persona que tú tengas en cuenta para compartirle alguno de los chismes que vimos en el mismo video. Y que le pueda interesar, compárteselo para que esté bien informado de absolutamente todo lo que está pasando. También si no estás suscrito, no olvides suscribirte y activar la campana para que de igual forma YouTube te recomiende los videos cada vez que salga uno que sea de tu interés. Si te interesa saber algo sobre algún YouTuber o de otro YouTuber, pues suscríbete para que de esa forma rápido puedas ver si saqué una noticia de ese YouTuber que te interesa y vengas rápido a verlo. También y ya por último, no olvides seguirme en mis redes sociales que tengo dos en cuestión. Instagram soy un chismoso. No estoy muy activo ahí, pero de igual forma si me mandas algún mensaje sobre alguna noticia o demás, lo estaré leyendo. De igual forma en Twitter, ahí ha estado más activo. Ahí me vas a poder ver tirar todo el veneno que traigo adentro. Así que bien, ahora sí, yo no tengo más que decir. Muchas gracias por ver esto y te espero en un próximo video. Adiós. Adiós. ¡Gracias! Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.